Pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casal, que en 24 horas le dieron amparo. Además, mintiendo, primero, de que no había una denuncia, y segundo, de que si le quitaban esa pensión, no iba a tener para su sustento. Lo dije ayer, me equivoqué, de que estaba su sueldo en la página de transparencia. No, es en la del SAT, es en la del SAT, para aclarar. Y me equivoqué porque dije que obtenía 250 mil pesos mensuales y son 270 mil mensuales en el instituto, se llama Instituto de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Mexicanos contra la Corrupción? Contra la Corrupción, así se llama. Instituto Mexicano contra la Corrupción, lo creó Claudio. ¿Contra la Corrupción y la Impunidad? Así es, lo creó Claudio X. González. Entonces el juez le da, o le concede el amparo, porque sostiene, ella sostiene, su abogado, de que no tiene ingresos. Es todo lo que hace el Poder Judicial.